Con, con... Chulitas Wings Con Chulitas Wings, sí, con el rinconcito del sabor de HCH No podemos ser en casa de Herrero Cuchillo de Palo Pero queremos saludar hoy a... La familia es la familia Y qué bonito, a mí me gustó saber de ello Julio Alberto Maldonado trajo a sus hijas a Tegucigalpa Una de sus nietas, este... Cumpleaños hoy La llevaron, consiguieron que un amigo les prestara Un área verde de su casa en el Zamorano, creo que fue Y la niña está cumpliendo años hoy Y le fueron a tomar fotos como una verdadera quinceañera Ah, quinceañera Sí, hay gente que todavía... Todavía, ¿cómo se llama? Han cambiado los tiempos y ya no se acerde Han cambiado los tiempos, pero ellos lo siguen A mí me encantó ver... La tradición Mire, mire, mi mamá con ella A mí me encantó ver a Erika, a Alixa, a su mamá Ver cómo se juntaron todos como hermanos O se reunieron Y mire Qué bonito Mire, consiguieron todo Es nieta de Julio De Julio, sí, se llama Emily Samantha Ojeda Morán Cumplió, o cumple hoy, quince años Así es que a Emily Samantha Ojeda Morán Hoy cumple quince años Así es que de parte de Lixa Morán, la profesora María Graciela Maldonado Y su abuela también, Virginia Morán Y toda la familia le estamos enviando una felicitación hoy de sus quince años Que no es fiesta Que no es fiesta, pero hicieron todo esto Y la profesora María Graciela Maldonado también se puso su corona Tu corona Tu corona Mira qué preciosa Una sesión de fotografías para no olvidar este momento Así es Qué bueno, ¿no? Sí Que esto no salga de la rutina No se pierda Yo pienso que esto es importante Estos son los recuerdos que uno se lleva Yo paso encantado en mi casa También debo decirlo con mi esposa Porque cada actividad familiar nos juntamos todos Los tres hermanos Y eso es lo que queda, Virginia Todos los nietos Todos los sobrinos Y que la fecha es importante Ahí los que deben de estar son la familia La familia, sí Sin duda alguna Mire, la felicidad de Julio Alberto se le nota Pero ahí era con bigote Hoy sin bigote Y aparecerá sin bigote Se cortó el bigote Sí, se lo voló Dice que resurándose él Yo no le creo Pero creo que quería quitárselo Se lo quitó Se lo quitó, sí Yo creo que se mira bien Es cuestión de gusto Tengo que verlo Y de acostumbrarse Y de acostumbrarse Yo creo que se mira bien